¿Qué te falta por lograr? Tú sabes que... como ser humano uno siempre... uno siempre quiere más Entre tus brazos solo pudo suceder yo volví a nacer sabes enamorarme te has vuelto una manía es que me vuelves loco cada vez que me miras Oye, tú eres compositor y yo soy un intentador de componer también y a veces yo... la primera canción que yo compuse en el 1990 fue después que yo terminé mi primera relación de pareja fuerte o sea que convivía con ella claro y... y yo me fui a mi casa de nuevo yo nunca había compuesto y esa navidad del 90 yo escuché 37 veces Bachata Rosa te regalo una rosa te regalo una rosa la encontré en el camino no sé si está desnuda o tiene un solo vestido no, no lo sé y al otro día yo empecé a intentar componer y salió una canción que se llamó Mía que la cantó Frank Seara mentira la arreglo lo hizo Tuto Taveras tú no te la dejando y Alan Lashon tremendo porque era en el grupo EMPICIS tremendo, tremendo y... yo me recuerdo era... oye, pasa el tiempo los minutos parecen eternos todavía no sé cuándo volveremos a vernos pasa la vida no le encuentro sentido al tiempo ya no sé si es mejor morir o seguir viviendo pero bien después decía acá hay una lágrima se pierde la mirada ya no quiero pensar nunca más en nada siento un deseo de vivir como ayer un beso al amanecer mía siempre, siempre mío originalmente decía siento un deseo de vivir como ayer un polvito al amanecer pero yo quiero saber cómo se llama la muchachos no, si tú me dices si tú me dices la que quedamos eh la que te... no, también nos dejamos ahí no, podemos negociar no es más, ahora yo prefiero que tú no me digas ya sabes que te abocamos te escribo estas líneas ya que no podemos ni vernos oh, oh, oh fue todo un placer pero dicen que tú tienes dueño oh, oh, oh qué, qué... ay, ay, ay cuál ha sido el momento más difícil que tú has vivido bueno, eh... el momento más difícil fue cuando elegí venir para acá y dejar a mi familia mi familia entera vivía en Miami papi, mami, mi hermano, mis sobrinos, mis tíos todo el mundo, todo el mundo yo aquí... pero viniste a buscar tu sueño aquí yo vine a buscar tu sueño generalmente a la inversa generalmente a la inversa uno va de aquí para allá ajá bueno, perdón, ayer fue cuando yo me mudé a Miami perdón, hace 22 años eh... pero ese vuelo entero yo... te digo la verdad yo creo que ahora mismo yo no tengo la galla para volver a hacerlo porque... porque eso me quitó eso me quitó mucho tiempo de mi familia o sea, el venir para acá eh... la muerte de papi también o sea, diez años después te afectó, te afectó mucho bueno, imagínate eh... el... yo me sentí un poco culpable todavía me siento un poco culpable porque yo vine para acá en busca de mis sueños eh... pero eso me impidió compartir todos esos años con él o sea, yo iba siempre dos, tres veces al año pero no era lo mismo vamos a suponer también en ese momento de crisis eh... yo duré tres, cuatro años de crisis muy fuerte sin dinero y mi familia no es pudiente en ese momento o sea, duré mucho tiempo sin verlo o sea, fue muy... fue muy fuerte eh... y yo sí me sentí un poco culpable de no... de no haber compartido ese momento con él esos tres últimos meses sí, que yo sí duré más tiempo yendo allá pero... sí, eso fue... eso ha sido lo más difícil ¿Te han traicionado? sí o sea... varias veces ¿y cómo reaccionas ante una traición? tú sabes que... ahora mismo yo... eh... reaccionaría diferente por... por... por todo lo que he vivido tú sabes he madurado... bastante eh... yo soy muy diferente me han pasado varios sacudiones que en realidad me han hecho... eh... me han hecho eh... me han hecho la persona o sea, el hombre el sacudido más fuerte fue lo de Papi que... que todavía lo siento tú sabes muy... eh... muy fuerte eh... más traicionados de... parejas... eh... novia... y hay que seguir ¿no? hay que seguir al final de cuentas el mundo sigue girando y tú tienes que adaptarte y... y si me pasa ahora como te digo me afectaría menos eh... porque por todo lo que he vivido o sea... te deseo mucho éxito tu mirada transmite a un ser humano muy sano muy auténtico y... yo creo que eso puede servir de inspiración para mucha gente tu éxito de que se puede de que se puede de que se puede lograr las cosas de manera limpia sin desesperación pero luchadas tú has luchado cada paso que has logrado y tú sabes que la recompensa es mayor y esas caídas y esas decepciones y todo es parte del proceso sí porque también papá dios prueba uno si tú estás preparado tú sabes para qué para que no te dé el estrellón más fuerte o sea déjame ver si este está preparado si no lo tumbo al segundo escalón y le evito muchas vainas ¿tú entiendes? sí 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 pero cuando él tú ves que te está subiendo y ya tú has pasado una serie de cosas que... pasaste la prueba y la estás pasando muchas gracias muchas bendiciones para ti muchas gracias de verdad hoy descubrimos a un ser humano muy sensible muy genuino muy él muy auténtico yo creo que detrás del éxito siempre tiene que haber valores tienen que existir sentimientos por dentro que realmente reflejen y distinguan lo que es ese ser humano no solamente es ir logrando las cosas es hacer que sean permanentes y ahí siempre siempre debe estar Dios hasta la próxima semana yo soy que eres exactamente como imaginé entre tus brazos solo pudo ser